En Pakistán, una facción talibán se atribuyó la autoría de un ataque en un parque de atracciones lleno de gente en Lahore, en el que murieron al menos 70 personas, muchas de ellas niños y al menos 300 se resultaron heridos. El ataque en la segunda ciudad más grande de Pakistán tuvo lugar mientras miembros de la comunidad cristiana minoritaria en el país se reunían para celebrar el domingo de Pascua. Un portavoz de los atacantes dijo que el ataque estuvo dirigido contra cristianos aunque la mayoría de las víctimas fueron musulmanes. El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, prometió intensificar los esfuerzos para eliminar a los terroristas del país. El ejército pakistaní detuvo a varias personas en varias redadas. En Irak, al menos 41 personas murieron y otras 105 resultaron heridas en un ataque suicida en un estadio de fútbol cerca de Bagdad. El autodenominado Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque que ocurrió mientras el alcalde de la localidad entregaba trofeos a los jugadores al final del torneo. El alcalde es una de las víctimas mortales que incluyeron niños y jóvenes entre 10 y 16 años de edad. El gobierno sirio, con el apoyo de intensos ataques aéreos rusos, recuperó el control de la antigua ciudad de Palmira, lo que significa una gran derrota para la fuerza del ISIS que tomaron la ciudad el año pasado destruyendo sus templos. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, celebró la noticia. Nos alienta y nos complace saber que las fuerzas del gobierno sirio han logrado expulsar y derrotar análisis en Palmira. Y ahora pueden preservar y proteger este patrimonio de la humanidad, este patrimonio cultural. También me complace el anuncio de que el gobierno sirio intentará no solo preservar y proteger, sino también restaurar la ciudad. El Pentágono afirma que fuerzas de operaciones especiales en Estados Unidos al este de Siria mataron a un alto comandante del ISIS. El secretario de Defensa, Ash Carter, describió al comandante conocido como Haji Iman como el principal financiero del ISIS, pero no dio demasiados detalles sobre cómo lo mataron. El periódico The New York Times citó a un oficial no identificado que dijo que helicópteros de las fuerzas de Estados Unidos siguieron el vehículo del comandante con objetivo de capturarlo, pero cambiaron de planes por motivos desconocidos y lo mataron. En Bruselas, Bélgica, la policía utilizó cañones lanzaagua contra manifestantes de extrema derecha que irrumpieron en un homenaje a las víctimas de los ataques de la semana pasada con eslóganes nacionalistas y saludos nazis. Los enfrentamientos tuvieron lugar mientras las autoridades belgas realizaban nuevas redadas el domingo tras los ataques del martes en el aeropuerto y el metro de Bruselas, en los que murieron al menos 31 personas, entre ellas cuatro estadounidenses. Tres hombres arrestados en la redadas han sido acusados de delitos vinculados con el terrorismo después de que varios fueran acusados el fin de semana, entre ellos Faisal Chefou, sobre quien informes no confirmados sostienen que podría ser el tercer hombre que aparece en las imágenes del aeropuerto de Bruselas, junto a los dos hombres que se inmolaron. El fin de semana las autoridades de Italia, Alemania y Países Bajos también arrestaron a sospechosos de los ataques de Bruselas y de los ataques de noviembre en París, en los que murieron 130 personas. En Yemen, decenas de miles de personas salieron a la calle a manifestarse contra la ofensiva saudí contra los rebeldes hutíes a un año de que comenzara la campaña que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Se informó que las protestas son las más grandes en Yemen desde las manifestaciones de 2011 que obligaron a que el presidente Ali Abdullah Saleh renunciara. Más de 6.200 personas han muerto en Yemen, la mitad de ellas civiles, desde que comenzó la intervención saudí con apoyo estadounidense en marzo del año pasado. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Al Qaeda en el sur de Yemen, en los que murieron 14 personas que fuentes locales describieron como posibles militantes. En Estados Unidos, el senador de Vermont, Bernie Sanders, logró importantes victorias en Alaska, Washington y Hawaii el sábado, acortando así la ventaja de Hillary Clinton, la candidata que está en primer lugar en las primarias por la nominación del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales. Sanders obtuvo un 73% de los votos en el estado de Washington, un 71% en Hawaii y un 82% en Alaska. El candidato habló en Madison, Wisconsin. Permítanme comenzar por agradecer a las poblaciones de Alaska por darnos una contundente victoria esta noche. Creo que nuestra campaña es la campaña de la energía, del ímpetu, que tendrá como resultado una mayor participación de votantes en noviembre y la victoria. Bien, ¿están preparados para una noticia de último momento? ¡Hemos ganado en el estado de Washington! Por parte de los republicanos, el senador de Texas, Ted Cruz, acusó al candidato republicano favorito, Donald Trump, y a sus secuaces de inventar una historia para el tabloide de National Enquirer, en el que se afirma que Cruz mantuvo una serie de aventuras extramaritales. Cruz señaló al amigo y ex asesor de Donald Trump, Roger Stone, única persona a la que se hace referencia por su nombre en la historia publicada en el periódico. Y yo señalaría que el señor Stone es un hombre con 50 años de pasado turbio. Es un hombre al que se le pronunció una condena por copular con un roedor. Seamos claros, Donald Trump podía ser una rata, pero yo no siento deseos de copular con él y esa basura no corresponde en la política. Las acusaciones tuvieron lugar después que Trump y Cruz intercambiaran comentarios poco amables sobre sus respectivas esposas. La controversia se generó cuando un comité super PAC, contrario a Trump, difundió un anuncio publicitario con una foto de Melania Trump desnuda que decía, conozca a Melania Trump, su próxima primera dama, o dé su apoyo a Ted Cruz. Trump respondió en Twitter con amenazas acerca de soltar la lengua, acerca de la esposa de Cruz y publicar en Twitter una foto de Melania junto a una foto poco favorecedora de Heidi Cruz. Cruz calificó a Trump de cobarde llorón por sus insinuaciones. En México se quemaron efigies de Donald Trump en el marco de un ritual de Pascua. Cientos de personas se congregaron en Ciudad de México para celebrar la quema que se realiza tradicionalmente en Semana Santa de efigies que representan a Judas, quien según la Biblia traicionó a Jesucristo. El artista Leonardo Felipe Linares, creador de la efigie de Trump, explicó su significado. Estrictamente en el sentido de la Semana Santa y de la quema de Judas, estás quemando al traidor, Judas el traidor, y Donald Trump prácticamente es eso también, un traidor, porque aunque sabe muy bien que la fuerza laboral de Estados Unidos es casi toda la gente latina, entonces por eso se quema también. En lo que los activistas califican como una tendencia creciente de odio racista impulsada por la actual campaña electoral estadounidense, atacantes no identificados lanzaron un ladrillo contra la ventana de un centro comunitario de Burlington, Vermont, en el que se habían desplegado carteles de Black Lives Matter. Las vidas afroestadounidenses importan. El edificio alberga a organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores. La dirigente de justicia racial, Senoa Miss Fox, condenó el ataque perpetrado a finales de la semana pasada. Para mí resulta triste haber llegado a un punto en el que no me sorprende que sigan sucediendo este tipo de actos de odio, donde se siguen produciendo agresiones impulsadas por motivos raciales en una comunidad que se enorgullece de ser progresista y liberal. El gobernador de Florida, Rick Scott, promulgó un amplio proyecto de ley contra el aborto que prohíbe que se destine a las clínicas en que se practican abortos recursos provenientes de Medicaid y otros fondos públicos. Planet Parenthood advierte que el proyecto de ley podría poner fin al control de natalidad y a estudios oncológicos y otros servicios prestados a miles de habitantes de escasos recursos. Casi la mitad de los estados han intentado recortar el presupuesto destinado a Planet Parenthood desde mediados del verano pasado, cuando una agrupación contraria al aborto editó vídeos en forma engañosa para acusar falsamente a Planet Parenthood de obtener ganancias a partir del tejido fetal. La nueva ley de Florida exige además que quienes practican abortos cuenten con plazas de internación en hospitales o clínicas cercanas. El gobernador Scott promulgó la medida el mismo día que un juez federal dejó sin efecto una ley de Alabama que imponía el requisito de plazas de internación, alegando que la misma tendría un enorme impacto que provocaría el cierre de las únicas clínicas de las tres principales ciudades de Alabama. Por otra parte, el día anterior el gobernador de Indiana, Mike Pence, promulgó una medida que además de exigir plazas de internación a los practicantes de abortos, dispone la sepultura o cremación de los fetos y convierte a Indiana en el segundo estado en prohibir el aborto por discapacidad del feto. En California, legisladores alcanzaron un acuerdo tentativo para aumentar el salario mínimo estatal a 15 dólares la hora para el año 2022. El incremento se llevaría a cabo gradualmente en los próximos seis años, comenzando con un aumento de 10 dólares y 50 centavos el próximo año. De ser aprobada, la medida convertiría a California en el primer estado que adopta un salario mínimo de 15 dólares la hora. Y autoridades hondureñas afirman haber arrestado a un sospechoso del asesinato de Nelson García, una activista y colega del activista ambiental asesinada Berta Cáceres. Este mes, menos de dos semanas después de que Cáceres fuera asesinada en su hogar, García recibió disparos que le provocaron la muerte después de volver a casa tras ayudar a un grupo de indígenas desplazados de sus hogares por un desalojo masivo efectuado por las fuerzas de seguridad hondureñas. García era el integrante de COPIN, la organización indígena cofundada por Berta Cáceres. El sospechoso del asesinato de García fue identificado como Didier Enrique Ramírez, alias El Eléctrico.